Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más, bienvenidos a una review de un jugador, en este caso se estrena Antoine Griezmann ¿Por qué digo se estrena? Nunca he hecho una review de un jugador en el canal, he hecho reviews de plantillas, pocas, sí, pocas No he hecho muchas, pero reviews de jugador todavía no había hecho ninguna, por cierto, la próxima semana se viene review de plantillas, ¿vale? Pero bueno, hoy estamos con la review de Antoine Griezmann que ya digo que se estrena en esta serie, se podría decir, del canal de review de jugadores Que no hago casi nunca, pero es que chicos, la ocasión lo merece, ya habéis visto en la miniatura del vídeo, ya habéis visto en el título El mejor delantero del juego para mí, el mejor delantero me atrevería a decir de todos los FIFA que he jugado, ¿vale? FIFA 14, FIFA 15 y FIFA 16, es una auténtica bestia, ¿vale? Yo como muchos sabréis, no soy un jugador que juega FIFA para un solo tío Como en este caso podría ser Griezmann, pero es que como estáis viendo ahora en pantalla, este chico en 17 partidos que he jugado con él Me ha hecho 31 goles, para mí eso es una auténtica salvajada, yo he jugado con muchos tíos y me cuesta que hagan los mismos goles que partidos jugados Incluso que hagan por ejemplo 17 partidos y, yo que sé, 15 goles, me cuesta muchísimo, pero es que este chaval, de veras, no ha jugado para él Pero es que él solo se hace todo, ¿vale? Tienes un mal partido y este tío te lo soluciona, ¿vale? Es increíble, 17 partidos, 31 goles, voy a pasar un poco a decir los stats de este hombre Pero ya digo, me costó 13.750 monedas, ahora estará más bajo, incluso si ahora ha subido por algún casual Esperaos, ya digo, al 16 que salgan los toti, como dije en el vídeo ese de cómo forrarse con los toti Porque bajará aún más y será una ganga para muchos que quieran hacerse una BVA Que es que va a estar dopadísimo este jugador, ¿vale? Ya os lo digo, está dopadísimo Bueno, Griezmann mide 1.76, tiene de rendimiento un alto normal Su pie favorito es la izquierda, de pierna mala tiene 3 estrellas, aunque diría que tiene 4, sobre todo por la definición Para mí le pondría 4 Filigranas tiene 4 estrellas, que la verdad es que veréis goles con regates, ahora os dejaré unos clips Y los iréis viendo, la verdad es que es bestial, ya digo, 13.750 monedas Y lo dicho, en 17 partidos me ha hecho 31 goles y 8 asistencias Bueno, lo de amarillas y rojas no tiene nada, una tarjeta amarilla, mira, es limpio y todo Aun siendo de la Leti, no juega con intensidad como para que le enseñen tarjetas Bueno, lo dicho, no quiero decir nada de la Leti, que ya sé que luego muchos me van a empezar Eh, no sé qué de la Leti, es broma chicos, es broma Bueno, pasamos ya a enseñar los clips, vamos a empezar primero con el ritmo, 85 de ritmo, ¿vale? Y junto al ritmo le voy a poner un poco de regate, goles de regate Aunque los de regate los dejaré un poco para el final, pero en los clips que he sacado del ritmo de Griezmann Entran también algunos con regate, ¿vale? Porque sí que es verdad que con esos 85 de ritmo y 84 de regate, lo compenetra muy bien ¿A qué me refiero? Bueno, vamos a ver unos clips, por ejemplo, de Griezmann Aquí está, mezcla la velocidad, por ejemplo, un pase, un triángulo Ahí estáis viendo cómo pinrela este tío Y ahí está, el regate, o sea, regatea muy bien para el ritmo que tiene Fijaos cómo se para ahí y, bueno, luego me saca el portero una mano increíble Pero la verdad es que tiene bastante ritmo y bastante regate y lo compenetra muy bien Fijaos aquí esta velocidad que es que no le alcanza a nadie Y luego la definición... Bestia, o sea, la definición de este hombre, de verdad chicos, que es que es increíble Para mí la mejor definición de cualquier delantero del FIFA Es espectacular la definición que tiene, ¿vale? Suave, tranquilo, el primer palo Otra jugada más, con ritmo y ahora veréis el regate Esta vez es Callejón el que me sigue, tiene prácticamente la misma velocidad que Griezmann Pero es que fijaos el regate, fijaos el regate cómo lo deja en la mierda Luego sí que es verdad que me hace un parado en el portero increíble En el minuto 90, no sé si tendría que ver algo, pero bueno Pero el regate al ritmo que tiene es bastante bueno Ahora un poco con el tiro y el pase me voy a meter Tiene 81 de tiro y 77 de pase Lo mismo que antes, os enseño clips con tiros Que es bestial lo del tiro de este chaval, fijaos, fijaos Dios, es que sin palabras Sin palabras ante ese tiro de Griezmann Lo del pase, ¿por qué lo meto aquí? Porque se asocia muy bien, tira muy buenas paredes Da un pase, se desmarca Tiene un pase para un 77 de pase que tiene A ver, no le pidáis que haga un pase al pie desde 40 metros Pero sí que al lado, por ejemplo, aquí se anticipa muy bien Y la definición, como siempre, en el tiro que tiene Ahí está con el exterior definiendo Es que ya digo, tiene una definición increíble Le cuesta muy poco hacer goles Fijaos, recupera el balón y rápido al primer palo con el exterior De faltas, he tirado 3 faltas con él Ahí estáis viendo uno de los goles que me dio con él He marcado 2 goles de faltas y una que le tía al larguero No he tirado más faltas con él, la verdad es que no me hacen muchas faltas Pero las pocas que me hacen es que, fijaos O sea, es espectacular Marca goles hasta de falta, tiene buen tiro de falta Es que tiene poco que decir Os voy a enseñar más clips Este que lo hace muy bien ahí Kovacic y ahí define Qué pena que le da el palo Pero con la diestra, perfecto, ¿vale? Sí que es verdad que le da el palo en la primera Pero la definición está muy bien, ¿vale? Sí que es verdad que al darle al palo parece que la falla Pero luego rápidamente se rearma en el rechace, ¿vale? Ya digo Es que este hombre no os vais a cansar de marcar goles con él Si sois al revés que yo De que jugáis para un solo tío Si jugáis para este hombre en una liga BBVA que tengáis Lo vais a flipar Lo vais a flipar porque vais a marcar muchos más goles que yo Por ejemplo, esta es una jugada de las que se asocia Y del tiro Fijaos el tiro que tiene Me hace una mano increíble el portero Pero el tiro de fuera que tiene El tiro con calidad Es que de todos los colores Aquí la roba muy bien Y rápidamente golpea y para adentro Es que, de verdad El tiro de este hombre Tanto de tiro calidad como de tiro con potencia Lo tenéis que probar, chicos De verdad, lo tenéis que probar De hecho, os quería decir Que la próxima semana Si este vídeo llega Por lo menos se pasa a los 200 likes, ¿vale? Tendréis la próxima semana Una review de la plantilla Con la que he usado a Griezmann Porque ya sabéis Que yo juego con todos Y gracias a que este hombre Lleve tantos goles Es gracias en sí A la plantilla que lleva detrás O sea que si llega a 200 likes el vídeo Fijaos, otro golazo Con Griezmann Con la pierna derecha, por cierto Con la pierna derecha que es la mala Fijaos donde la pone Desde fuera del área Tiro con potencia Ya digo Si el vídeo llega a más de 200 likes Subo la próxima semana Una review de la plantilla Con la que he usado A este hombre de la liga BBVA Una liga BBVA Que es bastante baratita Que es Que la podéis hacer todos 200 likes Y la subo la semana que viene ¿Vale? Otra definición de Griezmann Con la pierna derecha Bueno ahí me empieza a hablar El chico Muy gracioso Porque ese hombre Hablaba por el micro Pero no es que dejara nada Sino que estaba así Quejándose Y empezaba Hacía una cosa rarísima Me hacía mucha gracia Pero bueno Ya digo Otra vez con la pierna derecha La verdad es que las definiciones Pocas he hecho con la pierna izquierda Me define muy bien Con la pierna derecha Y eso que con la pierna izquierda No he definido muchas veces Pero bueno Aquí otra vez Con la pierna derecha Fijaos Fijaos que golazo La pone en la escuadra ¿Vale? Otra vez con la derecha Y la derecha Es la pierna mala De este hombre Imaginaos cuando pega Con la izquierda O sea Pocas veces Lo he visto pegarle Con la izquierda Bueno La del exterior De antes De antes De antes que os he enseñado Esa definición Con el exterior Y fijaos Ahí está Ahí lo estáis viendo A la escuadra Chicos A la escuadra Que va el tiro De Griezmann Una mole ¿Vale? Aquí Aquí la verdad es que lo hace mejor Kovacic Que es uno de los que Que la acompaña La Liga BVA Saca muy bien Rápido la falta Y aquí Decía lo del pase Se asocia muy rápido Y fijaos la definición Otra vez con la derecha Otra vez Define a la perfección No puede llegar el portero Es que es increíble Me quedo hasta sin palabras Chicos Porque De verdad Tenéis que probarlo 13.750 monedas Que van a bajar O sea que Yo creo que estará Por las 5.000 monedas Después de que salgan los Totti O incluso menos No sé A lo mejor me la estoy jugando mucho Pero de verdad Probarlo Probarlo Porque es una auténtica mola Una auténtica mola No Una auténtica mola Ahora me voy a basar un poco En los regates En lo de este tío Fijaos la combinación aquí Que hace con los pases Ahí Y fijaos el regate Ahí como hace un Ronaldo Chop Y la pone en la escuadra Otra vez Con la pierna derecha Y diréis Joder Diego Define con la pierna izquierda Que es turdo Ya Pero es que Define tan bien Que me da igual Para que lado salir Si salir para la derecha Para golpear O salir para la izquierda Para golpear Si os digo la verdad Vale Si os digo la verdad Si os soy sincero En ese momento No sabía que Que Griezmann Tenía mejor la pierna izquierda Porque yo lo considero Ambidiestro a Griezmann La verdad Le ponen solo 3 de pierna mala No lo entiendo muy bien Pero bueno Otra vez Griezmann Aquí está el regate Aguantando Tranquilamente Tranquilamente Y pum Ahora sí La pone con la izquierda A la escuadra Tranquilamente Regateando Bueno Me tiran del cable ahí La verdad es que Ha habido clips que no he grabado Que bastantes me han tirado del cable Con Griezmann Otra jugada de ritmo Y de De regate Y estáis viendo Con la velocidad que tiene El regate que tiene Y fijaos la asistencia Y el pie que me saca el portero Y va a ser una asistencia de Griezmann Pero no Me la saco el portero Otra vez el regate de Griezmann Como se va yendo Le pega Y uff Junto con la pierna izquierda Rozando el palo La verdad es que Increíble chicos Poco más que contaros De Griezmann No es el if Es la carta normal Ya os lo tengo que decir Porque sé que muchos El if les parece increíble No gastéis dinero en el if Chicos Para mí este tío Os cumple A la perfección No hace falta que os gastéis Más monedas En comprar El if de Griezmann Así que nada chicos Poco más que contar Si os ha gustado Ya sabéis 200 likes Y subo la próxima semana La review de la plantilla Con la que he metido a Griezmann La liga BBVA Que es una liga BBVA Bastante barata Y que si la queréis ver Ya sabéis Dejad un pedazo de like Suscribíos Los que no lo estéis Comentar Y recuerda Que nos vemos en un próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!